Chicos Bueno Os voy a decir una cosa Yo este número no me lo esperaba en ningún momento Os lo digo Y en populares Hay un vídeo con 33 Contra 3000 Con 33k Que no se si hay más por ahí Pero bueno 33k que no es ninguna tontería No es ninguna tontería Ok Increíble El vídeo que más visto se puede ver Ahora aquí Twitch Hemos llegado Y estoy contento Iba a poner esta de aquí pero no me sale Así que De verdad En 2012 Y ahora que tuve la opción de meter shot Pum 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 De verdad Estoy súper 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 Super súper súper contento